profundo ve muy profundo a través del tiempo y del espacio ve muy profundo el primer pensamiento que llegue, cuéntame, ¿qué es? mi hijo mi hijo ¿y qué sucede ahí? ¿qué hace Diego? se está riendo ¿está contento? ¿le quieres dar un abrazo, María Lisa? se deja ¿y por qué? se quepa en tu miras ¿cómo? dice, ¿qué pantominas? dice, ¿no te da vergüenza? ¿no te da vergüenza? que yo le dé el abrazo pues dígale que eso no da vergüenza el amor se puede demostrar en todos lados pregúntale a Diego si está en la luz gordón ¿estás bien? ¿estás en la luz? no, ¿dónde está? estamos muy vestidos de blanco ¿se ve guapo? sí, bien bonito pero mi hijo es es hermoso es hermoso es bonito claro que sí pero nada más se ría no me dice nada bien pues dicen que el buen entendedor pocas palabras y si estás sonriendo y si estás sonriendo y todo de blanco significa entonces que está bien ¿cierto? pues sí ahora comunícate por medio de la mente él no tiene cuerdas vocales y ni necesita tenerlas pregúntale si él está de acuerdo en que cierres el ciclo de dolor, de duelo que solo recuerdes las cosas lindas Diego ¿estás de acuerdo? que ya cierre el ciclo y acordarme de ti puras cosas bonitas no más se ríen no hablo no hablo me ve no hablo ¿te gusta su mirada? sí muy bonita mira te transmite ¿qué te transmite con esa mirada? dime se me ablanda el corazón ¿verdad que sí? pues como no muy chiquita claro como no ahora le quieres decir que te perdona por no haber estado ahí porque aunque hubieras querido no era posible porque no eres adivina porque no eres adivina ¿cierto? sí pero me duele no haber sabido nada de él bueno entonces dile dile que te duele eso me duele tanto no haber estado contigo ni haber sabido nada hasta muy tarde perdóname por tanto que discutíamos perdóname por tanto que discutíamos te quiero mucho nunca te voy a olvidar nunca te voy a olvidar Pero no me hablan Pero algo en entendedor, pocas palabras, ¿cierto? ¿Te gusta que te des su mano? Sí Sí, déla entonces Llena tu corazón de amor Y agradece al universo la oportunidad que te dan de hablar con tu hijito querido Que ya que estuvieras más tiempo para mí, mi niño Días antes quise darle un beso y no se dejó ¿Y ahorita sí se deja? No se arrima Ah, pero si ese es bien testarudo Jálele usted Y plantele ese beso, o sea, no es de que quiera Que obedezca ese muchacho Pero se lo di cuando estaba atendido Me tuvieron que abrir la caja Pero no me gustó La forma en que le atendé la cara No era él No, claro que no era él Este, el que te está agarrando la mano Este sí es él El otro era nada más el puro traje Este sí es Diego Ahora dale un beso a tu hijito Este sí es Te quiero, gordo Mi niño ¿Y ya le dio su beso? Le di un abrazo ¿Y si lo tiene tan cerca ¿Por qué no le da el beso? ¿Por qué espera? Quita el cachete Ah, ese muchacho serio Dicen que hijo de tigre pintito Por eso peleábamos diario Que éramos iguales yo creo Pues claro, pues ya estamos viendo Ahora pregúntele a Diego que si está bien Diego, ¿estás bien? ¿Te hace gusto? Dice que le diga a Lalo Que no maneje el beso Pero no entiende Ese niño tampoco Pero ya va a entender Porque Diego se lo está diciendo Ya va a entender Le digo Lalo No maneje el beso Y se ríe Pero ya va a entender Porque su hermano le está diciendo Su sobrino Ah, su sobrino Es lo que ella muchísimo Le decía papi Bueno, pues ya va a entender ahora ¿Y qué más te dice Diego? Dice que estemos al pendiente De su padre Que su padre Que su padre no está bien Que le diga a su hermano Que se cuide Y que no tome tanto Y que los quiere a todos Mira qué bonito Mira qué bonito Que él no está con nosotros Pero que nos vea a todos Estar pendiente de todos Mira qué bonito ¿Ya viste? ¿Y qué le quiere decir a su hermanita Que está aquí? Que le diga a su hijo Que no maneje Maneja bien fuerte Ya va a pasar lo que a él Dicen Que él vivió su vida Como él la quiso vivir Que él gozó Hizo lo que quiso A pesar de que estaba chico todavía Disfrutó su vida A alta velocidad Y todo Le gustaba mucho Pero que no quiere Que le pase nada A Lalo Este mensaje Lo va a escuchar Completo Lalo Y seguro Que va a hacer algo Al respecto Ya le he dicho yo Y no me hace caso Dile a Diego Que le vamos a poner Ese mensaje Para que lo escuche Lalo Que no se preocupe Que estemos al pendiente De su papá Que quiere a todos Sus sobrinos Mira qué bonito A sus hermanos Los quieren mucho Pero el que él está Tiene pendiente Por él Es el que toma mucho Dile que le vas a llevar El mensaje Y que lo va a escuchar Con atención Que de eso Usted se encarga Yo ya tengo ganas De verlo también De estar acá con él A veces La vida es muy pesada A ver Pregúntele a Diego A ver qué dice de eso Diego Diego ya me quiero ir contigo Ya quiero descansar Dice que no ha llegado El día Pues no Claro que no Usted tiene que hacer mucho acá Pues mire qué fácil No Todos tenemos nuestro proceso Pero luego somos muy negativos O muy depresivos O muy depresivos Mejor que le parece Si le dice a Diego Que le va a echar ganas Por cambiar esa actitud Y ahora nos vamos a hacer Más positivos Y alegres Vamos a ver Qué opina de eso Yo quisiera escuchar Su música Que le gustaba Pero que no me afecte Dígale primero Lo de la actitud A ver qué opina ¿Quiere o no quiere Marielis? Sí Ah bueno Pues entonces dígale A ver qué opina Diego Dice que esa niña Que huele a miados Que tengan cuidado Con ella ¿Y quién es esa niña? Carla Carla Que por todos A todos Los quiere Pero que por Lalo Que no va a dejar Decir que esa niña Tengan cuidado Con ella Y su hermano Que no tome tanto ya Para que nos cuide Bueno Marielisa ¿Quieres preguntarle a Diego Si está de acuerdo En que Dejes de sentir Todo ese dolor Que ahora solamente Sienta su recuerdo bonito? Gordo Ayúdame por favor A No pensar negativo Acordarme de ti Puras cosas bonitas Quítame esta de la mente Estas cosas Que a veces Me pasan Que Que yo sé Que no tengo Que hacer Primero que vaya Y solicite Autorización A la luz Para que pueda Quitares Voy a pedir ayuda Mi hijo De que me puedas Ayudar No sé Cómo hacerle Para que sus niños Entiendan Y Tu hermano Me están matando También ellos Porque Los quiero mucho Y no quiero Que les pase nada Como a ti Ahora veamos Si ya le dieron Autorización Se está riendo Ah bueno Es de entendedor Pocas palabras Cierto Si Maravilloso Entonces Está tan Podrito Con esa sonrisa Está como no ¿Verdad que sí? Pues siéntete Muy feliz Y ahora Entrégale A Diego Esos pensamientos Feos Esa negatividad Él la va a transformar En cosas lindas Él puede Porque está en la luz Y además Ya le dieron Autorización Ayúdame Gordito Porque hay días En que no puedo Con mi alma Ayúdame Yo sé que transmito Puras cosas negativas A mi familia Ayúdame Para Que se me quite Esto Y pensar Ahora veamos Si lo autorizaron No dice nada No va a ser Y no habla Bueno Pues al buen entendedor Pocas palabras ¿Y usted se compromete María Elisa Con usted misma A mejorar la actitud? En lo que pueda Sí Ah Dile pues Entonces Comprometase ahí Con Diego Y dígale que ya va a transmitir Cosas lindas a la familia No puras cosas negativas Porque así Ahuyentamos Ya ni siquiera Quieren estar con nosotros De tanta negatividad Diego Ayúdame Pa' que ya Pensar Puras cosas Bonitas Si 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 Yo sé que También tus hermanos A veces No me entienden Por eso a veces Me aparto Y no quiero hablar Para no vender A la gente Pero me vas a ayudar ¿Verdad? Me dijo Con la cabeza Que sí Ay mira Que bonito Ahora sí Entonces Pon en tu mente Y pon en tu corazón El compromiso Que hoy Acabas de adquirir Frente a tu hijo Contigo misma No con él Contigo De ser una mujer positiva Alegre Porque dicen Que la miel Atrae A las abejas Al panar Y la hiel Pues no O sea ¿A quién le va a gustar? Si está bien amarga ¿Cierto? Sí Entonces no hay que hacernos Gente amargosa Mejor dulce Como la miel Así le hubiera gustado Ese Diego ¿Cierto? Sí Ah bueno Entonces ponga mucho amor Ahí en su corazón Él era muy alegre Él es Porque ahí está Pues si usted lo está viendo Le gustaba mucho la banda Pregúntele si le sigue gustando la banda Gordo ¿Te gusta la banda todavía? Sí Pues claro Se fija Ahora dígale que por favor solicite autorización a la luz Para que en medida de lo posible Retire las enfermedades y los achaques que están ahí dándole Pídele Pídele Ayuda Autorización Autorización A la luz A la luz Para que se me retire las dos Enfermedades Estos achaques que tengo Para ser más positiva Para ser más positiva Dice que sí con la cabeza Mira qué bonito Ya viste Tú pones tu parte Porque allá arriba ya nos están ayudando Cada quien tiene que componer su parte Si no entonces pues como ¿Cierto? Sí Claro Pues entonces Ahora ponga ahí otra vez En su corazón el compromiso De ser positiva De ser alegre Y cada vez que escuche la música de banda Va a recordar esta cara sonriente de Diego Con esa ropa tan bonita Se ve guapo Precioso Lili Se fija Y cada vez que recuerde algo que a él le gustaba Va a venir esta imagen a su mente Se ve guapo ¿Verdad que sí? Hasta le hablan del corazón Ya me dijo Sí Este es el recuerdo Que ahora vendrá ¿Y ahora qué hace? Está parado Nada más Él no dice nada Ya Ya se va Bien Entonces dele Un abrazo Y un beso a ese gordo No Ya va lejos Ah bueno Entonces mentalmente Dígale Todo lo que lo haga Te quiero gordo Mucho Tomás te voy a olvidar Mi niño Y si vamos a cuidarle a tu padre De tu hermano que toma mucho Adiós amor Que te vaya bien Y ahora mándelo con muchas bendiciones Que no se vaya a sentir triste Diego Te guarde Señor Diga Sí Y a bendir Vuelva el Señor Por vos Pasa el Señor De tu hijo Contente te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Amén Cuídate Ahora ponga en su corazón Y en su mente Ese recuerdo bonito Si usted se regresa con amor Tranquila y contenta Diego también está feliz Porque él siente el dolor Y la tristeza de sus padres Y eso no le gusta a ningún hijo ¿Cierto? Sí Bien Ahora ponga mucha alegría En tu corazón La cara bonita de Diego Y esa ropa tan elegante ¿Se veía elegante? Muy blanco Muy bonito Así es Pero ya no está gordo Ya no está gordo No Es que en la luz no están gordos Y todos son jóvenes Y todos son sanos ¿Se da cuenta María Alicia? Qué bonita Ella no está gordo Ya bajó de peso Pues claro Porque en la luz todo está bien Ahora trae a tu mente Trae a tu pantalla mental A tu fuerza universal A tu poder superior Como tú lo concibas Tráelo allí Para que le entregues El dolor El sentimiento El resentimiento La tristeza Todo lo que sea Que esté estorbando Lo que sientes Como papá Todo eso De una vez Vamos a entregarle A la fuerza universal Todo eso que estorba ¿Lo quiere hacer usted María Alicia? Sí Ya es hora ¿Verdad que sí? Sí Ya es hora Ya es mucho tiempo Muchos años Y dígame Y dígame qué fuerza tiene Qué forma tiene su fuerza universal ¿Cómo es? No le encuentro figuras Tiene Tiene algún color Lila Es lila Bien Las personas que saben de eso Dicen que el color lila Habla de la transformación De la transmutación Así es de que vamos a entregarle a ese color lila Que es tu fuerza universal Todas esas cosas que nos estorban El resentimiento O el sentimiento Entrégale ahí la tristeza El dolor Entrego todo mi resentimiento que tengo Bien hecho No tengo coraje con mi papá Entregue entonces ese sentimiento Me da tristeza Verlo Tan enfermo y acabado Entregamos esa tristeza también Pero el resentimiento que me llega Cuando lo veo con mujeres Más jóvenes que él Le entregamos también ese sentimiento Esa decepción de verlo con mujeres más jóvenes que él Le entregamos eso Le entregamos la tristeza del recuerdo de mamá cuando falleció Yo quisiera saber cómo fue mi mamá Nunca la conocí Nunca nada Es tan triste Primero vamos por pasos ¿Listos? Primero vamos a entregar todo ese dolor Sí Vamos a entregar el duelo también Diego ya está de acuerdo Y eso ya hay que entregarlo ¿Listo? Sí Bien Pues hay que entregar todo eso Ya está entregada María Elisa ¿Y qué más le está entregando a su fuerza universal? Me preocupa mucho mi familia También le está entregando usted esa preocupación Y que la fuerza universal se encargue También hay que entregar eso ¿Qué más le va a entregar a su fuerza universal? Quiero entregarle todo lo negativo que tengo Ándale Entregarle todo eso Quiero ser otra Mientras Dios me deje estar aquí en este mundo Una mujer más positiva Quiero ser más alegre Eso No estar tan triste No estar tan triste diario Entregue esa tristeza entonces Porque cada vez que se ponga triste Va a recordar la cara sonriente De Diego Tan guapo que se veía Ahora vamos a quitar un pensamiento antiguo Y vamos a poner uno nuevo La cara de Diego Con esa ropa tan bonita Tan elegante Y además tan flaco Porque si estaba flaco ¿Cierto? No, no Flaco, flaco no Pero está muy bonito Ah, pues muy guapo entonces Vamos a entregar todas esas cosas tristes Una risa tan bonita Ándale, eso sí Ponga su risa bonita Y la sensación de esa mano Agarrando su mano Eso sí vale la pena Esa sensación buena Su mano muy gordita Muy apretadita Su mano Eso sí lo vamos a poner ahí Pero dice que cuidemos de su padre Pero el padre no se deja cuidar Pero cuando escuche este mensaje Sí se va a dejar Y ahora que le has entregado Todas esas cosas Negativas a tu fuerza universal Dime cómo te sientes Y qué sucede ahí Me siento Como que la cabeza menos Menos grande Menos pesada Se fija usted qué bonito Mi corazón Me palpita mucho Pero Pero está contenta Sí De alegría Ah, pues claro Se da cuenta Ahora cada vez que escuche la banda Recuerde esa cara bonita de Diego Y su mano rebordetilla Toda apretadita Abrazando su manita de su mamá Y cada vez que le recuerden cosas Que sucedan en el día Va a traer a su mente Esta cara bonita de Diego Sí Y eso le va a ayudar a estar feliz Una persona feliz Hasta que llegue el momento De trascender De saco Exactamente Que valga la pena Que él se sienta orgulloso Que se sienta contento De que su mamá Logró vencer el dolor Hizo a un lado La tristeza Listo Ahora si el universo lo permite María Luisa Pregúntale a mamá Si está bien ¿En dónde está? Mamá ¿Estás bien? ¿En dónde estás? No contestan Ni le veo cara Es toda una persona Pero volteada De espaldas No sé si sea ella Pregúntale si es ella La mamá ¿Eres tú? Ya volteó Dice que sí Mira qué bonito Ahora vamos a escuchar El mensaje que tiene mamá Dice que ya han pasado Tantos años Que ella está pendiente De mí Mira qué bonito Ya viste Que ella está cerca De mi diario Aunque yo no la vea Si le hubiera gustado Conocer Sus hijos Sus nietos Pero dice Que sí vaya a visitar A mi papá A saludarlo A ver cómo está Le quieres perdón Le quieres preguntar Si ella ya lo perdonó La mamá ¿Tú ya perdonás A mi papá? Sí Y si ella ya la perdonó Entonces María Luisa También ¿Cierto? Sí Ah bueno Dice que fue un mal marido Un mal padre Pero eso ya pasó Eso ya pasó Eso es cierto Pregúntale a mamá Si se encuentra en la luz Mamá ¿Te encuentras en la luz? Dice que sí Me Que es un lugar hermoso Hermoso Pregúntale si ella ya está Con Diego También Allá estás con Diego Tu nieto No sé que sí Te das cuenta Qué bonito Sí que sí ¿Estás feliz María Luisa? Sí Pues claro Cómo no Yo también me estoy poniendo Bien feliz por ti Entonces significa Que si la abuela Está con Diego Y que siempre te ha cuidado Significa que entonces No hay por qué tener tristeza Porque ya dijo Que siempre ha estado Al pendiente de ti ¿Cierto? Sí Ah bueno Entonces entregueme esa tristeza Que ya no tiene nada Que hacer ahí Listo Me la llevo Ahora póngame esa tristeza Ahí que yo me la voy a llevar Miren nada más Que está esa tristeza No tiene ni razón de ser Listo Ahora la vamos a sacar ¿Está lista usted para sacarla? Sí Bien Nos estamos llevando a esa tristeza No tiene razón de estar ahí Porque mamá siempre ha estado cuidando Estamos sacando la tristeza La estamos sacando No la llevamos No la llevamos Fuera Fuera esa tristeza Ahora sí pone cosas lindas ahí Pon la sonrisa de mamá Las palabras bonitas Que te está diciendo Ya le veo su cara Es linda Muy bonita ¿Verdad que sí? ¿Quieres perdonar a mamá Por haberse muerto tú tan chiquita? Sí Pues como que se muere Si tú con un añito y ocho meses Pues que es eso Sí Bueno, entonces perdónala pues Te perdono mamá Por dejarme tantos en tiempo sola Yo sufrí mucho con mis abuelos Pero tú estabas ahí De todas maneras Te quiero mucho Le quieres preguntar ¿Qué opina De cerrar el ciclo de dolor De duelo Por la muerte de Diego? ¿Qué opinas De cerrar el ciclo De la muerte de Diego? Sí Y dice Dice que tengo que superarlo todo Y que ya de ella Que de ella Tenga bonitos recuerdos Que aunque no la conocí Ya tengo su foto Mira que bonito ¿Te das cuenta? Dice que mi hija Se parece mucho a ella Dice Ver mi reflejo Tu hija Se parece mucho a mí Pues claro Como no Pues si está bien bonita Cierto Ahora llénate mucho De alegría Tu corazón Llena de mucha alegría Y pon en letras de oro Las palabras de mamá Mira y tan bonita Que se ve usted sonriendo Es que me Me da risa Porque Me da todo un beso Mira que bonita Ya viste Ahora prométete A ti misma Que te vas a estar Siempre sonriente Y feliz Ya no hay que andar Con caras largas Ni tristezas Y recuerda Ese beso Que mamá te hagan ¿Te gusta? Sí Pues como no Claro Y pon mucho agradecimiento En tu corazón Por la oportunidad Que te da el universo De poder conversar Con tus difuntos queridos Sí Estoy bien contenta Porque vi a mi gordo Y vi a mi mamá Mire nomás Nada más eso Que otra cosa Si yo hasta me siento Bien feliz por usted María Lisa Día de fiesta ¿Verdad? Claro que sí Manteles largos Sí Ahora dígale a mamá Que siempre pondrá Una sonrisa en su cara Nada de que tristezas Y que dolores Y que recuerdos Esos tan añejos Ella ya dijo Lo que pasó Ya pasó No pues si no es eterno El dolor Pues que es eso 65 años No ya Pues ya Me agarró la cabeza Pero me siento la mano Pues es que es espíritu Se siente bonita Sí ¿Y también está Inés ahí Con ella? Mi tío Ajá No está Te agarró la cabeza Para hacerte como un cariñito? Sí Mira qué bonito Ahora entonces Te comprometes María Lisa A tener una actitud positiva A sonreír A sonreír y a recordar Y a recordar ese cariño De mamá en tu cabeza Sí Bien Entonces comprometase Con su corazón A ser una mujer positiva A nada de andarse alejando A ser una abuela sonriente Y que te recuerden Así los nietos Sí Dulce y sonriente Nunca más triste Porque ya no hay razón Por que estarlo ¿Cierto? No No, ya no hay Ahora sí Le doy las gracias a mamá Y nos despedimos de ella Despedirnos nada más Es un decir Muchas gracias mamá Por darme la vida Aunque no te conocí Te quiero mucho Yo también Doña Vicky Me despido de usted Siga su proceso en la luz Y que la paz del universo La acompañe siempre Y ya se fue Bien Ahora sí está Se siente bien feliz María Alicia Sí Pues claro Ahora vamos a avisarle A los ojos Que usted se siente feliz Vamos a avisarle A la boca Que usted se siente feliz Y le vamos a avisar Al corazón Que usted se siente feliz Sí Le vamos a avisar Al hígado Que usted se siente feliz Y le vamos a avisar A esa lesioncita Que tiene acá en su cabecita Le vamos a avisar Que usted se siente feliz Y las bolas estas De acá de la espalda También le vamos a avisar Que usted se siente feliz Y con esa felicidad Vamos a poder sanar Porque el amor Es el que sana Ahora se da cuenta ¿Cierto? Sí Pues claro Y las actitudes negativas Nos enferman Los pensamientos negativos También Sí, cierto Claro Ahora traiga a su mente La carita de mamá Traiga a su mente Y a su corazón La cara de Diego Su mano Y este pensamiento Será el más importante A partir de hoy El más importante De todos El pasado Pasado está Bien dijo la mamá Ya pasó de eso Hace mucho tiempo Y ahora sí Prepárate Porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí ¿Súper feliz? Sí Muy contenta Muy contenta Eso Ponga mucha alegría En su corazón En su mente Y yo voy a empezar A contar del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Bien feliz Al llegar a casa Por la noche Ya cuando te pongas Tu cabecita Sobre la almohada Dormirás muy profundo Muy profundo Y seguirá llegando Información Toda positiva Toda en amor Y por amor Recordando siempre Tu compromiso Contigo misma De la actitud Y la sonrisa Siempre en positivo Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Tres Seguimos regresando Vamos a llenar de luz Tu chakra en la coronilla Llénalo de luz Esto si eres tú Este cuerpo no Pero esta luz Sí Con luz Llenamos de luz Llenamos de luz Llenamos de luz Equilibramos las energías Llenamos de luz Llenamos de luz A la altura de los genitales Lo realiza Con luz Y sientes como esa alegría Te embarga Te envuelve Te abraza Te acaricia Te cuida Te protege Seguimos regresando Cuatro Bien feliz Super feliz La abuela más feliz De Guadalajara Seguimos regresando Cinco Despierta Así que tienes Una abuela loca ¿Qué dice? Que van a decir los nietos Que tienes una abuela loca Loca y feliz De eso se trata ¿Cierto? Por cierto Estoy muy bien No estaba Pero ahora ya está ¿Y qué tal Diego? Bien contento Muy guapo ¿Muy guapo? ¿Verdad que sí? Sí Ya ni siquiera Tenía sobrepeso ¿No? No No estaba tan gorda ¿Y su mano ¿Qué tal se le sentía? Bien a poco Echanadita Bien gordita ¿Verdad que sí? Sí Esa sonrisa Tiene que estar siempre De acuerdo Porque ese es el recuerdo Más importante Los otros ya no Blanco Blanco ¿Y la mamá ¿Qué tal? ¿Bonita? ¿Verdad que sí? Muy bonita No me imaginé No es igual En foto Que ver No es lo mismo ¿Verdad? No Nunca Muy guapo Oiga doña María Alicia ¿Y usted quiere Que compartamos Esta sesión En internet? Que otras personas Vean que no es necesario Sufrir tanto ¿Sí? ¿Qué les diría a usted Después de lo que vivió? Pues que vive uno Toda la vida Pensando en cosas Negativas Y pasar por esta experiencia Es muy bonito ¿Verdad que sí? Sí Es muy bonito Porque Se siente tranquila Y mucha paz Nomás que De los corajudos No les puedo decir No, pues Es muy corajuda Era Era Acuérdense Soy esta niña Me dice Pues era Porque desde esta sesión Como va a poner Pura alegría En su corazón Y puro amor Así lo ha decidido Entonces ya no tiene Que andar siendo Tan corajudo ¿Listo? ¿Eh? Y hasta le acarició Su cabeza Ya veo María Luisa ¿Qué día es hoy? Dígame Hoy es 26 ¿De marzo? 26 de marzo ¿Del? ¿Del 2000? El 2017 ¿Y estamos en? ¿En qué ciudad? En Zapopá ¿En dónde? En Zapopá, ¿verdad? En Zapopá En Jalisco Cierto Más Gracias.